Ya, tenemos incendios respecto de las lesiones leves a carabineros y respecto a los daños calificados. Efectivamente, los mismos argumentos, su señoría, para no... ¿A qué es lo que se le habrían provocado los daños? Al tribunal. Al tribunal. Los daños al tribunal. Bien. Defensor. Magistrado de la Defensa se va a oponer a la solicitud de medidas cautelares. A ver, primero hay que considerar que el joven, Tori Pacarati, es un adolescente, por lo tanto, además de regir respecto de la ley Rapa Nui, rige también el Estatuto Especial de la Ley 20.084. Segundo, si bien es cierto que los tipos penales que se han imputado el día de hoy, sobre todo aquel que corresponde al incendio, a los daños calificados, son tipos penales que, como su señoría sabe, tiene penas para personas que no tienen la calidad de Rapa Nui y que no son menores de edad, que son altas, en este caso es distinto. Por lo tanto, hay que tener especial atención en esa calidad de adolescente. Al menos son dos grados de rebaja en cada uno de los tipos penales. Los presupuestos materiales, sobre todo aquello que dice relación con la letra B del artículo 140. Ha apreciado, su señoría, que el señor fiscal funda la participación del joven Tori Pacarati en dos elementos. Uno, en un video que fue exhibido recién, donde todos pudimos apreciar que no hay ningún elemento para poder imputar participación, ni en el delito de incendio, ni en el delito de daños al joven adolescente. Y segundo, la funda en una declaración. Y aquí hay que tener especial cuidado con la declaración en la cual se funda esa participación, porque no es la declaración de cualquier persona, es la declaración de la madre. Madre, respecto de la cual aplica el artículo 302 del Código Procesal Penal. ¿Se le hicieron las advertencias, fiscal? Sí, se le hicieron y voy a poder revisar el acta para exhibirse la defensa. Y respecto del cual, además, a quien reconoce que es un imputado adolescente, respecto del cual también aplica un estatuto especial que está dado por el artículo 31 de la ley 20.084. Entonces, no es tan simple indicar que, a partir de la declaración de la madre, se pueda reconocer una fotografía, que tampoco hemos visto, donde lo único que dice la mamá, y para leerlo además, es lo siguiente, su señoría. Doña María Rosa Pacarati Pahoa. Su declaración es de tres páginas. En la última parte de la declaración, esa es la última página, dice lo siguiente respecto de las fotografías que se exhiben. Hago presente que, en este momento, se me exhiben dos fotografías. En la primera se visualiza a un adolescente sentado en una pirca de piedras. No arriba del techo, no con palos, sentado en una pirca de piedras. Quien viste un polerón con capucha, color granate, lentes de sol, jeans azules y zapatillas negras, a quien reconozco como mi hijo, Hagaragi Gonzalo Maui Tori Pacarati, de 16 años. Respecto de la imagen que se me exhibe, sigue la declaración, corresponde a una fotografía en la cual se visualizan a cuatro sujetos, uno que viste un polerón con capucha, color granate y jeans azules, a pesar de no visualizar su rostro, lo reconozco como mi hijo, Hagaragi Gonzalo Maui Tori Pacarati, por su contextura, forma de pararse y vestimenta. De esta declaración, uno no puede concluir la participación en ningún tipo penal, ni en los daños, ni en el incendio, ni en las lesiones. La señora no lo reconoce realizando alguna acción, lo reconoce sentado y junto a otros jóvenes. Ese es el segundo elemento de convicción que el fiscal tiene para fundar la medida cautelar. Tercer punto, su señoría. El señor fiscal, como también lo indicó, señaló que el incendio lo iba a fundar respecto de otros imputados, en otro antecedente, y lo acaba de leer. Y esencialmente, el incendio se funda en declaraciones de dos testigos reservados. Un testigo reservado que declara el 22 de febrero, y un segundo testigo reservado que, si no me equivoco, declara el 19 de febrero. Lo importante de esas declaraciones, en una de esas declaraciones, el testigo reservado, da cuenta que las personas que iniciaron supuestamente el incendio, le contaron al testigo reservado, cada una de las acciones que ellos habían realizado el día de los hechos. En esa declaración del testigo reservado, no hay mención alguna al joven Hagaragi Tori Pakarati. En la declaración del otro testigo reservado, donde indica el tema de la benzina en una motocicleta, tampoco hay mención alguna al joven. Por lo tanto, y con esto termino, los elementos los cuales funda la solicitud de medidas cautelares, el señor fiscal, no son suficientes para efectos de establecer la letra B del artículo 140. Y con ello, más allá de los tipos penales que han sido formalizados, la necesidad de cautela claramente no existe. Señor fiscal. Eso, señoría. Justamente por tiempo, no seguí exhibiendo el video donde la parte donde aparece el menor con el supermerón rojo causando esta situación. ¿Lo va a exhibir? Sí, ya que se discute, preferiría hacer la exhibición... ¿Ah? 5.46. 6.46. Así que, si me permite su señoría, proseguiría con el video, ya que se ha discutido la cautelar tan poco gravosa. ¿Alguna impresión? Vamos. Bueno, ahí está el menor sindicado, la fotografía reconocida con polerón granate y la ropa que usaba. ¿Y la fotografía? ¿Y la fotografía? ¿Y la fotografía? ¿Eso puedo seguirme? ¡No! 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 ¿Ese es todo el momento que aparece y ya se ha exhibido o va a aparecer nuevamente el video? Aparece, para estos efectos aparece en esta señoría para no seguir hablando en el video. ¿Y las fotografías? ¿Es una persona que está preguntando por la fotografía que está arriba del techo del tribunal o la fotografía? ¿Fueron la fotografía que usted va a ocupar para efectos de poder fundamentar su petición fiscal? Me pido un segundo para buscarla. Gracias. 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 Enrique, un receso en tanto.